Sin embargo, Ucrania jamás hizo esto. ¿Qué fue lo que acabó haciendo Ucrania siempre? Lo que hizo Ucrania siempre fue esto. Mordiditas. Este es el frente de Kiev. Aquí han salido mal las fotos. Tengo otro más para aquí. Aquí está. Mordiditas. Es que hacía la estrategia de la mordidita. Esto ya es marzo-abril en el eje Istiun-Kupyans y entre el Oskil y el recodo del Siberskidon. Tú fíjate, en vez de atacar directamente aquí, como la doctrina soviética y rusa te haría, Ucrania te lanza un ataque aquí, un ataque aquí, un ataque aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Tú fíjate la cantidad de ataquitos que no son ataques realmente, pero que van desgastando y van estirando las fuerzas rusas. Van espartiendo las tropas rusas. Es decir, las tropas rusas ya no tienen que concentrarse en una zona que es la zona de choque, sino en todo el radio. Entonces, Ucrania, a través de la maniobra táctica y los errores rusos, vio que Rusia había un momento que pasaba 100, 120 kilómetros de sus cabeceras ferroviarias y se agotaba. Literalmente, se agotaba la propia capacidad ofensiva porque, como cualquier persona que sabe de lo militar, hay una degradación operacional inherente a cualquier operación. Entonces, lo que hacía era, mediante estos ataquitos, estas mordiditas, por así decirlo, estos mil cortes que realizaba en el dispositivo ruso, lo que hacían era provocar que la línea de vanguardia rusa estuviera sometida a una presión constante. Mientras que los ataques al segundo y tercer escalón no le permitían a Rusia reponer las pérdidas, no le permitían a Rusia una logística correcta. Y esto era posible porque Ucrania, gracias a haber desarrollado un sistema de mando y control más cercano al occidental, un sistema de mando más orientado hacia los suboficiales. Que eso, que al final, como estamos viendo, Ucrania básicamente hasta finales de junio, julio, mediados de julio, ha estado dependiendo siempre de esto, de su superioridad en la maniobra táctica. Obviamente, tenemos que rezañar, y esto sería poquito a no decirlo, las capacidades IRS, ISTAR y de reconocimiento que aporta Occidente. Este es el secreto de la maniobra táctica ucraniana, que tú lo que haces al final es eso, que estás atacando con emboscadas al segundo y tercer escalón, y como sabes que estás atacando eso, pues atacas también la vanguardia. Entonces, si la vanguardia no recibe los suministros porque te están atacando aquí atrás, las capacidades de la vanguardia se acaban degradando hasta que esa vanguardia no tiene capacidad de combate, y que tampoco se puede retirar porque no tiene vía de escape. Entonces, se quedan fijados ahí como tiros al plato que son martilleados hasta que son eliminados. Esto que estás comentando tú de operacional, todo este sistema de inteligencia casi a tiempo real, tiene que ver con una táctica o una capacidad que tienen los ucranianos de generar colmenas. Es decir, al final tienen unidades dispersas y dicen, vamos a atacar este punto. Y en poco tiempo, como es que se concentra, golpean y se dispersan. Ahí estaríamos hablando de los enjambres, y yo en cierta parte soy muy proclive a los enjambres de información. Es que hay que diferenciar todo esto del multidominio, los enjambres y demás, y no confundirlo y no perder el bosque de vista. Porque muchas veces perdemos el bosque de vista con el árbol que tenemos al frente. Yo pienso que los enjambres y las colmenas de información, en cuanto a la dispersión, favorece mucho si tú eres capaz de absorber esa información que te viene, analizarla prácticamente en tiempo real y hacer una salida de esa información. Es decir, recibirla, leerla, decir, mira, está pasando esto, soy capaz de decir con esta información que me llega en tiempo real, qué es lo que está pasando, y tomar decisión. Decisión que se pasa rápidamente a los distintos niveles de la cadena, los cuales en los niveles inferiores, debido a lo que hemos comentado antes, de la mayor autonomía que tienen, pueden cambiar sobre el terreno la decisión que viene de atrás.